Oye tú cómo te atreves a agarrar mi territorio. Disculpa Perú, soy un nuevo país no me invadas porfa. Aoc toma más territorio. Gracias Perú por el territorio. De nada. Perú. Manzano. Chile. Chile Premium. México. México Premium. Paraguay. Paraguay Premium. Bolivia. Bolivia Premium. Se reinició el mundo, entonces conquistaré América. ¿Qué hace Perú? QHase es Perú. Se reinició el mundo, entonces conquistaré América. Navidad de Santa Claus, Santa Claus, viejo desgraciado. No me trajiste los regalos del año pasado. Cuando yo fui a cagar, pero no tenía papel. Me libré con panorama y el culo aprendió a leer. Estados Unidos. Estados separados. México. Yujico. Canadá. Cananoda. Islandia. Territorilandia. Noruega. Siruega. Finlandia. Comienzo. Islandia. 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 Islandia.